Os voy a enseñar mi rutina de retoques, la que suelo hacer prácticamente todos los días. Lo que hago es reponer el protector solar. Me gusta utilizar esta paleta, que es súper fácil de aplicar, que da un poquito de colorcito a la piel. Esto es lo último que utilizo, que es un producto que me encanta, porque lo puedo utilizar tanto en pómulos como en ojos, párpados, labios. Hola Michi, voy de camino. ¡Gracias!